¿Para liquidar la altura de la luz? ¿Ayudas al ciudadano? En principio, no. Ahora mismo no lo tenemos previsto. ¿Y hay una línea de emergencia social? Sí, a través de la emergencia social, desde luego. Es una de las líneas. Son los suministros básicos, medicinas, alimentos, etc. Eso está establecido ya, pero no sé. Quiero decir, cuando he dicho que no está previsto, me refiero a crear una nueva. Esa sí que está prevista. Esta mañana se conocían que de los 23.000 millones previstos para este 2021 con relación a los fondos europeos, aproximadamente el Gobierno va a ejecutar en torno a 8.800, en el mejor de los casos. De cara un poco al Ayuntamiento de Segovia y la concejalía, ¿qué proyectos nuevamente estos días se están presentando? Bueno, a ver, sabéis que el Gobierno ha optado por un modelo de cogobernanza, dándoles mucho protagonismo a las comunidades autónomas a la hora de gestionar los fondos europeos. Nosotros nos hemos presentado ya a diferentes proyectos. Nos hemos presentado, el primero fue el proyecto a la convocatoria extraordinaria de sostenibilidad turística en destinos, con un proyecto que se acerca a los 9 millones de euros. El segundo ha sido el de movilidad sostenible, con un presupuesto de 7 millones de euros. Después nos hemos presentado también al apoyo al comercio en zonas turísticas y mercados. Yo no recuerdo ahora la cuantía, pero también nos hemos presentado. Y ahora estamos viendo otros, porque hay uno a través de la Fundación Biodiversidad para proyectos medioambientales. Van a salir los de regeneración urbana, que queremos presentarnos también a varios. En fin, nosotros vamos a intentar presentarnos a todos los que nos encajen dentro de las estrategias municipales y estamos trabajando en ello y, a veces, además, contrarreloj. Porque hay proyectos que salen, conoces las bases y en un mes tienes que tener todo redactado y todo preparado para presentarnos. Estamos trabajando en ello. Es una oportunidad. Los fondos europeos son una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Tenemos que, al menos debemos intentar conseguir el mayor número de fondos posibles. Y eso es lo que estamos haciendo. Y al hilo también de todo lo que tiene que ver con los fondos europeos y con la transformación de la economía hacia una economía verde, sostenible y digitalizada, hay un ambiente, una dinámica y unas expectativas en el tejido económico y empresarial que yo no había visto desde el año 2003 que estoy en el ayuntamiento. Hay interés de determinadas empresas por implantarse en la ciudad. Es decir, nos están viniendo a ver empresas que se están moviendo. Hay un estímulo a todo el tejido económico muy interesante al hilo de los fondos europeos. Aparte de lo que se pueda conseguir desde las administraciones públicas, en este caso desde el ayuntamiento. Habrá otro también para, relacionado con eficiencia energética, sobre todo para inmuebles municipales, al que también nos presentaremos, claro. ¿No os puede dar algún detalle más de la reunión ayer con la ministra de Industria? Era una reunión de seguidores.